La Comisión, uno de los magistrados que analizan reformas al Poder Judicial, busca presentar un informe a la Asamblea Legislativa de posibles cambios que se puedan hacer para elegir a magistrados. Sin embargo, eso mantiene dividida la Corte Plena, porque algunos de los magistrados consideran que discutir este tema es invadir competencias de la Asamblea Legislativa, porque son ellos quienes nombran a los magistrados. Hay magistrados que participaron no en una forma completa en la elaboración de este producto, que entonces han indicado que efectivamente la Constitución Política, a partir del artículo 152 y en el 158 y en el 159 de la Constitución Política, le concede esta facultad de la elección a la Asamblea Legislativa. Y ellos entonces externaron la preocupación de que esta discusión por parte de Corte podría verse como una invasión a las competencias de otro poder. El informe lo preparó el magistrado Luis Guillermo Rivas, y la propuesta final, que aún espera por ser discutida por la Corte Plena, realiza algunos posibles cambios, como por ejemplo, las personas aspirantes para ser nombrados como magistrados o magistradas deberán de tener 45 años, y no 35 como sucede ahora. El periodo será de 10 años y no de 8 como es actualmente, y solo se podrá reelegir una vez. Actualmente pueden hacerlo las veces que quieran. Efectivamente, en la votación de lunes quedó empatado 11 a 11, 11 para que se discutiera y 11 para que eso efectivamente no fuera discutido. Durante el transcurso de este proceso hubo participación de otras personas que fueron recibidas, hubo también profesores extranjeros, hubo un seminario que patrocinó la Embajada de Alemania, en donde vinieron profesores extranjeros e hicimos también, comparamos los diferentes sistemas. Esta comisión comenzó a analizar estos cambios desde el 2017, y es hasta ahora que algunos magistrados tienen esa preocupación.